¿Por qué un hombre apoyando esta protesta, este acto? ¿Por qué? Sencillo, todo hombre o compadre de dos bellas damas, veo la vida también a través de sus ojos y veo también cuáles son sus aspiraciones y equilibrios en las relaciones de su vida normal y obviamente esos desequilibrios que hay en la vida hace de que uno pueda apoyar o deba apoyar este tipo de cosas porque debe haber un poco más de equilibrio, igual que en una casa, en una casa, en un hogar siempre hay un equilibrio de mamá y un papá pues todos son iguales, no puede haber uno más que otro y la violencia precisamente es algo que rompe contra algo que es un principio de familia ¿Qué les diría a esos hombres que están cometiendo violencia? A lo mejor no saben, ¿cuál sería su consejo? Reflexiones, reflexiones porque también tienen hijas, tienen madres, tienen hermanas y si dicen tener amor por alguna de ellas, ¿por qué no expresarle amor a su pareja?